Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo evento del verano cultural japonés, en el que hoy os presentamos, dentro de nuestra sección de Bellas Artes, la Conferencia Japón, la redefinición de las invariantes de la arquitectura japonesa, a cargo del arquitecto Jin Taira. Como en eventos anteriores de este verano cultural, podréis también seguir la conferencia a través de la página de Facebook de la Embajada de Japón. Ahí podréis dejar también vuestras consultas, vuestras preguntas. Os voy a contar brevemente quién es Jin Taira, para quienes no lo conozcáis. Es arquitecto, nacido en Oviedo, de padre japonés y madre española, formado inicialmente en la Universidad de Navarra, y posteriormente, y a través de una beca del Gobierno de Japón, se formó en la Universidad de Tokio, llegando a hacer máster y doctorado en dicha universidad. Entre sus múltiples facetas, actualmente es profesor titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No todo es arquitectura, para Jin Taira es, digamos, un creador multidisciplinar, en el más amplio sentido de la palabra, con incursiones en fotografía, diseño, ilustración, dibujo, y que, dado además su origen hispano-japonés, pues crea un puente, creo que de manera bastante natural, que le sale de manera innata, entre las culturas española y japonesa. Estamos seguros de que la conferencia de hoy os va a resultar muy interesante. Y nada más, no os hago esperar más, os dejo con Jin Taira, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues voy a compartir, como se suele decir, voy a compartir pantalla. Y a ver si está todo bien, creo que se ve perfectamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Embajada de Japón en España por esta invitación, que es francamente un honor. Y muchísimas gracias, Gonzalo, porque nos hemos vuelto a reencontrar 25 años más tarde, aunque nos hemos visto alguna otra vez, pero para mí es un honor también tenerte como maestro de ceremonias de esta pequeña incursión en el mundo de la arquitectura japonesa. Como bien has dicho, Gonzalo, aquí ven una imagen de una arquitectura tradicional de Japón, de Kamakura, la presentación se titula La redefinición de las invariantes japonesas de la arquitectura. Entonces, me gustaría invitarles a este viaje cultural, japonés, refrescante, y espero que sugerente a lo largo de esta presentación. Para empezar, decir que todo esto que van a ver es fruto de un trabajo de investigación, pero no se agobien ni se preocupen porque va a ser muy ameno y abierto incluso a personas que no conocen este mundo. De todas maneras, tendría que nombrar a la Universidad de Tokio, al Ministerio de Educación, al Instituto de Industrial Science de la Universidad de Tokio, y la Japan Society for the Promotion of Science, que fueron quienes financiaron todo este trabajo de investigación. Y actualmente, como os ha comentado, soy profesor en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, pertenezco al Departamento de Arte, Ciudad y Territorio, y trabajo en este grupo de investigación que se llama URSSSCAPES, del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Bien, todo este trabajo que van a ver, y solamente a nivel introductorio, les diré que forma parte de un trabajo de investigación que hice durante ocho años y medio viviendo allí en Japón, y donde, en esta ocasión, en vez de hablar de Tokio o hablar de urbanismo, que es uno de mis campos de especialización, pues voy a tener el privilegio de hablarles de la arquitectura japonesa, que es en donde nos vamos a centrar hoy. Muy bien, pues para centrar un poco el tema, es importante que les hable un poco de la historia de Japón. Podríamos hablar de un periodo prehistórico, en el Paleolítico, o el periodo, por ejemplo, Yomón y Yayoi. Quizás los momentos primigenios donde se empieza a forzar la cultura que conocemos como cultura japonesa. El periodo Kofun hasta el periodo Momoyama podríamos considerar que es la Edad Media, y una Edad Media que se prolonga incluso hasta el periodo Edo, casi hasta finales del siglo XIX. Y la modernización de Japón empieza desde el llamado periodo Meiji, la occidentalización del país, y hasta la actualidad, que desde el año pasado estamos en una nueva era que se llama Reiwa. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño batido por esa arquitectura que va desde el periodo Yomón hasta el periodo actual, muy rápidamente, para luego pasar un poco a conocer cuáles son aquellos elementos de la arquitectura japonesa que realmente podríamos decir que la caracterizan. Y eso es un poco la finalidad de esta presentación de hoy. Bueno, en primer lugar, fíjense, la arquitectura Yomón podría parecerse a la arquitectura que podemos ver en otros lugares, una arquitectura semisoterrada, una arquitectura con estructura de madera, con estas cubiertas a dos aguas, que podría recordar incluso a otros asentamientos que hay incluso en Canarias. También en lo que sería el periodo Yayoi, estas estructuras empiezan a sobreponerse sobre el nivel del suelo y nos podrían incluso acercarnos a alguna arquitectura que podemos ver en Asturias, por ejemplo, a través de los orris, porque son precisamente estos elementos que sirven al periodo Yayoi para ser lugares de almacenamiento. Y coincide también con la emergencia de la creencia religiosa, que es el Shinto, la creencia en los elementos naturales. Y esto da lugar al periodo Kofun, donde podemos ver que esa arquitectura se refina mucho más. Luego veremos un ejemplo a través de diferentes estilos, no me voy a profundizar en ellos, pero que se llaman Shimei, Taisha o Shumiyoshi. Y a partir del periodo Nara empieza a entrar, sobre todo en Japón, la influencia del budismo, como podemos ver en estas imágenes que hay en la parte inferior de la arquitectura de Tosodaiji o Horyoji. Es una arquitectura de influencia china que entra a Japón a través de Corea. Y en el periodo Heian, donde ya estaba consolidada una corte, empieza a aparecer un estilo que se llama el Shinden Zhukuri, o estilo Shinden, estilo palaciego, con unas formas que ven aquí. Y vamos a ver algún ejemplo visual. Por ejemplo, algo que quería enseñarles, en primer lugar, es este templo. El templo o el santuario de Ise, un santuario Shinto, basado en esta religión. Y una de sus características más especiales es que, como ven, y además es uno de los lugares más sagrados del país, es este recinto, que como ven tiene una serie de estructuras, y colindante a él hay otro recinto exactamente igual de proporción. Cada 20 años se desmonta el santuario de Ise, que se encuentra en esta localización, y se vuelve a construir en el que está vacío. Y así cada 20 años, permitiendo pervivir la idea de que algo que es perecedero vuelve a renacer 20 años más tarde. Otro ejemplo, en este caso ya del periodo Heian, sería, por ejemplo, este fabuloso Salón del Fénix, el Ho Do, que es patrimonio de la humanidad, y que podríamos considerar que es estilo Shinden. Empezó siendo una residencia y ahora es un templo budista. Poco más adelante, cuando cae la corte y digamos que el clan o los clanes samuráis ejercen ya una influencia importante sobre el país, empieza a aparecer esta arquitectura cada vez más refinada y con una influencia no solamente del budismo, sino también una influencia del budismo Zen. Al mismo tiempo, estos periodos de arquitectura, periodos en donde hay un gran cataclismo social, aparecen diversas tipologías, como son las tipologías del castillo, y algunas singularidades como es la arquitectura Zen o el estilo Shōin Tsukuri. Son mucha información, disculpen, pero bueno, lo estoy pasando un poco por encima, porque para aquellos que estén interesados en profundizar en ello, pues luego haré algunas sugerencias. De todas maneras, vamos a ver dos ejemplos singulares de este periodo. Por ejemplo, del periodo Muromachi, uno de los grandes ejemplos es el singular jardín de piedra, el jardín de Dyoan Ji, es un jardín de budismo Zen, y creo que es uno de los momentos más singulares del descubrimiento de un jardín en donde no hay prácticamente, aparentemente, ningún elemento natural. Por otra parte, luego en el periodo Momoyama nos encontramos con este tipo de arquitectura, la arquitectura del castillo y la arquitectura de la ciudad que emerge alrededor de él. Cuando entramos ya en el periodo Edo, un periodo de pacificación de casi 260 años gobernados a través del periodo, bueno, del clan Tokugawa, nos encontramos en el momento de máximo refinamiento a través de la construcción de la villa Katsura y el llamado estilo Tsukiya, digamos el estilo refinado, que está en esta villa, materializado en esta villa, que se encuentra al sur de Kioto, y por contra, todo lo contrario, un mausoleo o santuario construido por el clan Tokugawa, que viene a ser algo así como un rococo de este estilo llamado Gogen Tsukuri, y que vamos a ver inmediatamente en dos imágenes. Fíjense un poco la sobriedad de la arquitectura de la villa Katsura y por contra, el exceso de la arquitectura de Nikoto Shogu, que también es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues llegados a este punto, se produce un cataclismo en Japón. Se produce el cataclismo de la restauración Meiji, de la occidentalización del país. Y esto genera que se pasa de una tradición de arquitectura basada en los carpinteros a una arquitectura basada en arquitectos, con influencia de arquitectos europeos. Quizás el primero podríamos poner a Josiah Konder, que fue el primer profesor de la Universidad de Tokio, pero al mismo tiempo la gran influencia de arquitectos europeos como Le Corbusier o Frank Lloyd Wright. Estos tuvieron una influencia directa en arquitectos como Kenzo Tange, que fue el primer premio Pritzker de arquitectura, digamos el premio Nobel de arquitectura, y que influyó en diferentes arquitectos, de los que veremos su obra a lo largo de esta conferencia, entre ellos arquitectos como Fumihiko Maki o Aratei Sozaki. Dentro de la misma universidad, por ejemplo, en este caso yo trabajé para otro arquitecto, que es Hiroshi Hara, y también profesor de la universidad, y veremos también la obra de algunos de sus alumnos más aventajados, como Riken Yamamoto o el mismo Kengokuma, que lo veremos a continuación. Bueno, pues de este periodo Meiji, digamos que es el periodo donde Japón quiere demostrar a Occidente que puede construir también como cualquier arquitecto occidental. Y veremos, por ejemplo, el trabajo de uno de los arquitectos más brillantes, que fue Kingo Tatsuno, alumno de Yoshia Konder, y que construyó, por ejemplo, el Banco de Japón, el Ryo Goku, que ven en la imagen de la derecha, y también la estación de Tokio, para aquellos que hayan estado en la ciudad. Y es también la época donde Frank Lloyd Raed construye el periodo Taisho, su famoso hotel imperial. Bueno, vamos a ver, esta es la imagen de Kingo Tatsuno, de su Banco de Japón, construido en 1896, es una arquitectura neoclásica, y no tiene nada que envidiar a la arquitectura que se hacía en aquel entonces en Europa. Por otra parte, cuando ya entramos en el periodo Showa, en el periodo de preguerra y posguerra, es el momento en donde empieza a aparecer el movimiento moderno, donde empieza a aparecer la arquitectura en hormigón, donde empieza a aparecer lo que llaman las Do-Yunkai, o viviendas de hormigón sociales, o empieza a deslumbrar al mundo la arquitectura del arquitecto Kenzo Tange, que antes he mencionado, y bueno, después, a partir de 1989, empieza el periodo Heisei, y justamente, por ejemplo, las Do-Yunkai, o viviendas sociales de Aoyama, se transforman en Roppongi Hills, transformadas a través del arquitecto Tadao Ando, que también es premio Pritzker, o el antiguo gobierno metropolitano de Tokio, de Kenzo Tange, que era una arquitectura sobria y racionalista, se convierte en la obra del Tokio International Forum del arquitecto Rafael Viñoli. Vamos a ver, esta es quizás la obra antológica de Kenzo Tange, construida justamente para las Olimpiadas de 1964, es el gimnasio nacional de Yoyogi, y bueno, solamente quería compararlo con el estadio olímpico de Kengo Kuma, alumno de Hiroshihara, como he mencionado antes, y alumno de la Universidad de Tokio, donde yo también estudié, y aquí vemos con este estadio olímpico, que ojalá tengamos la oportunidad de verlo brillar en las Olimpiadas del año que viene, junto, en la parte superior, a un pequeño estadio diseñado por también el Pritzker, Fumihiko Maki, y con todo el barrio de Shinjuku al fondo. Muy bien, bueno, pues ya hemos terminado, digamos, este pequeño periplo histórico, y vamos a hablar un poco de cuáles son esas invariantes, y las invariantes las vamos a clasificar en cuatro campos muy sencillos. Vamos a hablar de la arquitectura japonesa desde el punto de vista del lugar, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de qué materiales son los que definen la arquitectura japonesa, y los aspectos formales para terminar. Empezamos por la parte relativa a la arquitectura del lugar, y podríamos empezar con esta cita de la Otsé, que creo que es muy importante, y que afecta a muchos conceptos de la arquitectura japonesa, que viene a decir que la arquitectura no son las cuatro paredes y el tejado, sino el aire que queda dentro. Bueno, pues con esto en mente, les hablaría de cuatro conceptos básicos de los que vamos a hablar. Uno es hablar de cuál es la relación de la arquitectura respecto a su posición o su relación con la naturaleza. ¿Cómo es el papel, en segundo lugar, de la arquitectura en el entorno urbano? ¿Cuál es la transición o la relación inmediata del exterior al interior? ¿O cómo, digamos, entienden, desde un punto de vista perceptivo, los japoneses el espacio que ellos habitan, el espacio doméstico? Y vamos a hablar de esos conceptos. Muy bien, empezamos con el primero, el exterior natural. Pues podríamos decir que la arquitectura japonesa se debate entre el concepto de resistir a la naturaleza o ser resiliente con la naturaleza, es decir, aceptar el impacto del mismo y sobrevivir a él. Por eso, los conceptos son clima, la amenaza natural, el animismo o la cultura del Shinto, e incluso el jardín. Por supuesto, toda arquitectura siempre nace desde los condicionantes climáticos. Y la arquitectura japonesa no es una excepción. Podríamos decir que la arquitectura tradicional japonesa es una arquitectura bioclimática, que tiene en cuenta las inclemencias del tiempo. Tenemos una primavera y un otoño maravilloso, pero el verano es muy húmedo, con la amenaza de tifones y lluvias, y luego el invierno suele ser muy frío. Además, no solamente esto. Estamos en un país amenazado, localizado en fallas continentales, y siempre amenazado no solamente por los tifones, sino también por los tsunamis, por las soluciones volcánicas, por los terremotos constantes, etc. Esto ha llevado tradicionalmente a surgir en Japón una idea de que todo lo que le rodea tenía un entorno espiritual. Todo tiene espíritu, todo tiene kamis. Es el espíritu del lugar, pero un espíritu real. El espíritu de la naturaleza, el espíritu del viento, el kamikaze, el espíritu del sol, del árbol, de la piedra incluso. Y esto forma parte intrínseca. Imagínense a un carpintero tocando con esa concepción un árbol. ¿Entienden? En ese sentido, existe una inmensa sensibilidad al medio y a los elementos que construyen esa arquitectura. Y para terminar, la recreación del jardín en este espacio, formando parte equívoca entre el espacio que comparten el exterior y el interior. Al mismo tiempo, los problemas que ha generado el clima nos ha traído consigo, de todas maneras, otra corriente, que es la corriente de vamos a protegernos. Y aquí ven un ejemplo del muro anti-tsunamis, que aquí ven en el puerto de Kasenuma, que tiene tres o cuatro plantas de altura para protegerse de las amenazas. En segundo lugar, el exterior urbano. El concepto de cómo los arquitectos o los urbanistas japoneses se mueven con una idea de influencia inicialmente de origen chino, basado por el filtro japonés, de cómo ordenar el Feng Shui, que ustedes conocen, no solamente la arquitectura, sino incluso la ciudad. Y cómo esto puede afectar a una visión cosmológica que a veces se puede confundir con una idea, a lo mejor, supersticiosa, cómo esa idea conlleva una partición de la ciudad y luego una fragmentación contemporánea. Pues sí, la arquitectura, y esto ya lo puso en manifiesto Bruno Taut, el arquitecto alemán que pasó unos años antes de la Segunda Guerra Mundial en Japón, detectó esta forma de diseñar la arquitectura con estas tablas de Feng Shui también en Japón. Parcialmente había una razón racional para colocar cada zona de la vivienda en base a estas tablas, pero al mismo tiempo no hacía falta llegar hasta tal extremo porque, bueno, qué más da que un baño se colocase dos grados más arriba o dos grados más abajo. Pero siempre hay una razón, digamos, vuelvo a repetirme, racional detrás de todo ello. Por otra parte, esta forma de pensar también afecta a las ciudades y así se hizo en las ciudades imperiales como la ciudad de Nara o, en este caso, como lo que ven ahora mismo en esta imagen, la ciudad de Heiankyo o la ciudad de Kioto, ¿no? Bueno, una ciudad donde se coloca y se ubica y se protege alrededor de un anillo de montañas que lo protegen de los vientos del norte con unas zonas húmedas para permitir refrescar un poco en verano. Y al mismo tiempo, esta estructura en cuadrícula organiza un sistema jerárquico donde está dominado por el emperador que se encuentra en el castillo donde está en el punto uno que ven aquí y luego, a medida que vamos bajando del norte al sur, las diferentes manzanas de la nobleza a la gente del pueblo en un gradiente de importancia, digamos, jerárquica. Estas manzanas que tienen casi una forma casi de cuadrícula de una ciudad como podría ser perfectamente Barcelona, hoy en día, a través de la fragmentación continua de este tejido, nos ha llevado a una arquitectura del Tokio tradicional al Tokio actual que se ha fragmentado muchísimo y ha llevado a hacer viviendas que prácticamente están unas pegadas a otras pero nunca se llegan a tocar. Y aquí lo pueden ver en esta secuencia intersticial de diferentes imágenes del barrio de Kiyojima en Tokio y esto llevado a la arquitectura contemporánea precisamente podría ser el trabajo del arquitecto japonés de esta vivienda que construyó en 2005 la llamada casa de Moriyama donde este intersticio se lleva incluso a la escala de la propia vivienda dispersando las diferentes funciones en diferentes volúmenes dentro de una misma parcela. Fascinante. En tercer lugar ¿cómo es la relación entre el exterior y el interior de la arquitectura en Japón? Pues podríamos decir que es un sistema de diferentes transiciones diferentes filtros y podríamos hablar de estos cinco filtros o transiciones Monroji Hisashi Agari Kamachi y Engawa por ejemplo cuando entramos en una vivienda lo primero que nos encontramos en un estilo muy refinado de esa arquitectura pues un vallado que seguimos y de repente nos encontramos con un portón perfectamente integrado en ese vallado cruzamos ese umbral que sería la puerta o mon y nos encontramos directamente en un jardín de ese jardín la segunda transición tomamos el umbral de un camino el roji que podría ser para que se hagan un poco a la idea la palabra sampo o paseo en japonés es como desperdigar o esparcir paso y fíjense con esta concepción cómo se construye ese roji o ese camino para ir desplazándote desde la entrada hasta la vivienda o la casa de té a través de este sutil camino de piedras que se van construyendo a lo largo de un espacio ajardinado finalmente llegamos a la vivienda y siempre somos recibidos por el gisasi o un pequeño alero que nos permite pararnos arreglarnos y cruzar a través de la puerta o tóvira al espacio interior que es el doma la tercera transición hemos pasado y ya estamos en lo que sería el cuarto umbral ¿no? cómo pasamos de ese espacio interior al espacio ya interior o íntimo pues lo que hacemos es llamamos a alguien y entonces alguien nos abre una puerta semi-translucida que se llama el soji y nos permite subir el agarikamachi finalmente a un suelo que es flotante a un suelo que está a unos 40 centímetros sobre el nivel del suelo ¿vale? y este sería digamos el cuarto umbral y finalmente a través de un sistema sofisticado de puertas y puertas correderas finalmente podemos ir entrando en el espacio interior y podemos ser finalmente invitados a disfrutar de la veranda que es el llamado espacio del engagua donde ven aquí a esta madre con su hija mirando ya el espacio del jardín es un espacio intermedio entre el espacio exterior y el espacio interior de un jardín interior de los propios dueños de la vivienda ¿no? aquí ven también unos estudios de Takeshinakagawa donde existen diferentes tipos de engagua para quien quiera profundizar en este concepto de espacio intermedio de espacios de transición y ya una sección de quizás la obra más refinada de la arquitectura japonesa del periodo Edo como había mencionado antes que es la Villa Katsura donde vemos en la parte final cómo funciona ese maravilloso engagua muy bien y esto llevado a la arquitectura contemporánea pues lo podemos ver en la arquitectura por ejemplo de So Fujimoto en la casa N donde decide que su vivienda quiere ser un filtro dentro de un filtro dentro de un filtro dentro de un filtro es decir una especie de casa en diferentes transiciones que generan este maravilloso ejemplo de arquitectura construida en Japón bueno pues ¿y cómo se realiza esto? ¿cómo se materializa? pues a través de diferentes elementos los vallados las celosías las cortinas las contrabertanas diferentes elementos que vamos a ver rápidamente a continuación por ejemplo fíjense no hay solamente un tipo de vallados hay una gigantesca variedad de tipologías de vallados que por ejemplo fueron recogidos por Morse o por Dresser en vallados para jardines portones las celosías son un auténtico mundo en Japón cada una tiene un patrón diferente y cada una tiene un nombre diferente es un mundo se podría hacer solamente una conferencia solamente hablando de las celosías de la arquitectura japonesa como ven aquí con todos sus nombres Daigoshi Degoshi Sasami etcétera o el concepto o el concepto de cortina el concepto de noren esa especie de cortina antes como umbral para entrar en un templo o entrar en un restaurante para saber si está abierto o cerrado y aquí lo vemos reflejado en la arquitectura contemporánea por ejemplo en este proyecto que también nos puede recordar las antiguas mosquiteras cuando estaba Bruno Taut en Japón de este proyecto que hizo Toyo Ito para la casa de una mujer nómada en Tokio y como esta idea la podemos llevar incluso a este maravilloso ejemplo de arquitectura contemporánea que hizo Sigeru Ban en 1995 que era la casa cortina con esa gigantesca cortina que cubre dos plantas o los ejemplos de otro sistema que es el Aguemise que es una contraventana abatible para poder conseguir que tu vivienda sea por ejemplo una tienda o en Kiyomisudera en la contraventana abatible hacia arriba los amados que son puertas que se pueden cerrar en invierno y este este amado por ejemplo que está construido de manera contemporánea por San Buichi este arquitecto que desarrolla en este esta casa estudio de cerámica un encofrado reutilizable aquí ven unas maderas y esas maderas son las que se utilizan para encofrar cuando se cierra esas contraventanas los mismos paños de hormigón que se encuentran alternados con las puertas de madera creo que es una obra genial de una absoluta sencillez aquí vemos otros ejemplos de como esas particiones móviles que son utilizando el bueno pues papel que son el el soji pues llevado a la arquitectura contemporánea pues en la casa una casa en Hokkaido del arquitecto Ken Gokuma donde en este caso en vez de utilizar cola sobre madera utiliza imanes para cerrar la cara interior de todo este espacio interior en una casa en Hokkaido o los fabulosos bueno pues las particiones que son móviles y son opacas que son llamados en japonés Fusuma con este maravilloso ejemplo de puertas de Kano Sangetsu donde utiliza el dorado precisamente para conseguir una mayor luminosidad en los espacios interiores luego hablaremos un poco más de esto luego están las particiones opacas y las translúcidas por ejemplo en el castillo de Takamatsu y pueden ver como estas secuencias finalmente nos llevan a través de diferentes secuencias de algo opaco translúcido o transparente a visionar finalmente el jardín posterior luego hay persianas en caña que se llaman sudare o también hay tabiques o muros de madera y son más raros los que son en tierra como los que ven en Nara y aquí ven diferentes particiones en una arquitectura un poco más doméstica en el barrio de Kiyojima muy bien pues siempre viendo un poco la ambivalencia entre el pasado y el presente ¿qué conceptos podríamos decir que hay en el interior perceptivo en la arquitectura japonesa? pues en primer lugar la ambigüedad de lo natural la flexibilidad de usos el espacio que es aditivo es decir que puede puede expandirse según necesidades hablaremos del concepto de Oku o de Ma de Isozaki o de Maki respectivamente podemos hablar de las condiciones lumínicas de la sombra el marco de la arquitectura o la vista vamos a pasar rápidamente en primer lugar decirles que desde el punto de vista del lugar siempre hay una especie de ambigüedad entre el espacio interior y el espacio exterior vean aquí por ejemplo como la arquitectura de estos tejados en Kamakura prácticamente se confunde con la naturaleza y esto llevado por ejemplo la arquitectura contemporánea la podemos ver perfectamente en la arquitectura de Junia Isigami en el instituto de Kanagawa donde los árboles del fondo se confunden con la transparencia y los reflejos de las fachadas y con las macetas que colocan el interior y luego estoy llevado decirles que aunque hay muy poco espacio en Japón siempre los vecinos intentan poner un poco de verdor en sus pequeñas fachadas aunque sean humildes y aquí lo vemos en las fachadas por ejemplo del barrio que les he mencionado antes de Kyojima maravilloso también esta idea de las particiones móviles ya empiezan a aparecer desde el periodo Heian y aquí podemos ver diferentes estilos con telas puertas que se abren cierran biombos y esta arquitectura luego se refina ya en el periodo Shoin cuando empiezan a aparecer las puertas abatibles en horizontal etc. También la arquitectura lo interesante el construir en madera te permite de una manera muy flexible ir aumentando según las necesidades por ejemplo en este caso un templo que su espacio principal puede ir aumentando según las necesidades de este espacio En tercer lugar el concepto de Oku que es un concepto que ha desarrollado mucho el arquitecto como veremos después Fumihiko Maki que es un poco entender que a medida que uno entra en un espacio ese espacio a medida que va profundizando es cada vez más privado y por lo tanto tienes menos accesos al espacio del fondo por ejemplo este es el castillo de Niyojo y en la zona A que ven aquí uno puede entrar a una recepción pero los salones siguientes ya son salones privados y finalmente las habitaciones del Shogun de manera que se va organizando una secuencia narrativa de profundidad a medida que uno va avanzando hacia el interior esto llevado a la arquitectura contemporánea es por ejemplo el proyecto del Spiral de Fumihiko Maki que está en Tokio donde la espiral que da al final orden y lógica a todo ese espacio no se encuentra hasta el final de toda esta trayectoria esta es la entrada y esta es la fachada que ven en esta imagen en la imagen de la izquierda y uno hasta que no entra y atraviesa todo este preámbulo de situaciones no se da cuenta que está en el edificio Spiral y luego se van amontonando estos usos y se van reflejando en la fachada principal luego les diría fíjense en esta ventanita que aparece aquí en la parte inferior porque hay unos pequeños alambres y quería hablarles después de todo esto otro concepto interesantísimo es el concepto de Ma en Japón tendría que decirles Ma es este kanji que ven aquí este biograma que son dos puertas que se abren y tienen el sol debajo tendría que decirles que para el espacio o la arquitectura japonesa el espacio y el tiempo como ven de alguna manera se confunden o fluyen de alguna manera y esto nos podría hacer recordar un poco la primera cita de Lao Tse de que la arquitectura no son las cuatro paredes sino el espacio que queda dentro y esto llevado a la arquitectura que hace por ejemplo Arate Isozaki pues podría ser perfectamente esta imagen sacada de una foto de Isao Suzuki posiblemente el mejor fotógrafo de arquitectura actual que es japonés viviendo en España que refleja en esta arquitectura de la casa del hombre que está en Acoruña de esta obra de Isozaki una fachada que da hacia el mar que es una fachada curva y una fachada biombo que dialoga con la ciudad y en ese encuentro entre ambas se genera un haz de luz y ese es ese espacio el espacio que queda entre ambos ámbitos y la luz que refleja el paso del tiempo la luz que finalmente para los japoneses no es una luz fuerte sino que se juegan con la luz difusa y sobre todo con la sombra y esto para quien quiera y esté interesado en la sombra solo tienen que leer El elogio de la sombra de Yunichiro Tanizaki que ya está publicado en España y que recomiendo su lectura casi obligatoria a quien quiera profundizar en esto porque también llevaría otra conferencia bueno pues esta idea de la fugacidad de la vida que es el concepto de Utsuroi de esta escultora que es Aiko Miyawaki que son los alambres que veíamos antes en el proyecto de Fumihiko Maki y que es el trabajo que ha hecho toda la vida ella que incluso se pueden ver también en el Palau San Jordi de la obra de su marido que era precisamente Arata Isotati porque ella ha trabajado siempre esta idea de la fugacidad de la vida o del muyo de la impermanencia de la percepción del cambio del tiempo que forma parte intrínseca de la estética japonesa otro aspecto que quiero que piensen es en la cinematografía el marco la propia arquitectura crea marcos visuales y esto con una profundidad de cambio extraordinaria que pudimos ver en la cinematografía del director japonés Ozu que luego volveré a mencionar que aquí vemos diferentes fotogramas de historia de Tokio que les recomiendo a todos ustedes y finalmente comentarles un poco la concepción de ese espacio fíjense en el pabellón de té que es quizás la quinta esencia del espacio arquitectónico japonés y aquí ven como una casa de té en la Villa Katsura cuando tenemos aquí en este pabellón de té cuando miramos a la izquierda vemos un paisaje y cuando nos miramos a la izquierda vemos un paisaje completamente diferente bueno pues perdónenme la falta de humildad poniendo esta imagen de una exposición que hice en el CAM en las palmas de Gran Canaria jugando también con el mismo concepto de intentar generar un jardín en el interior de un espacio bueno pues ya hemos pasado digamos el grueso digamos de la mitad de la presentación y ahora vamos a hablar de la función y de la función cuatro conceptos decir que en Japón la función claramente precede a la forma en segundo lugar que hay una tipología jerárquica que hay una flexibilidad funcional y una aceptación de lo intangible bueno pues decirles Walter Gropius director de la Bauhaus cuando visitó Japón dijo uno no puede imaginarse lo que significó para mí encontrarme repentinamente cara a cara con estas casas con una cultura aún viva que en el pasado ya había encontrado la respuesta a muchos de nuestros requisitos modernos de simplicidad de relaciones exteriores interiores de coordinación modular y al mismo tiempo variedad de expresión resultando en un lenguaje formal común que unifica todos los esfuerzos individuales bueno con esto quiero decir en Japón la función precede a la forma en segundo lugar decir que hay una arquitectura jerárquica pero que no varía tanto en sus elementos sino en los aspectos podría decir casi dimensionales por eso podría decir que no hay tanta diferencia a veces entre una ciudad imperial o un palacio o una villa cuando lo comparamos a lo mejor con una vivienda o un palacio de una clase militar o de la clase religiosa a través de sus templos o sus santuarios sinto o una casa de campo o una casa para un artesano o un comerciante o los casas que existían por ejemplo en el barrio de placer aquí vemos por ejemplo pues una cuestión de espacio aquí vemos por ejemplo vamos a pasar rápido cómo sería un palacio imperial dentro de la trama de la ciudad de Kioto y cómo sería por ejemplo pues un palacete del periodo Heian con una construcción en U simétrica mirando hacia un jardín interior con un lago una zona con un laguito con una isla en la parte sur de la vivienda luego en cuanto a la arquitectura japonesa fíjense religiosa fíjense por ejemplo en el santuario de Utsushima donde este santuario prácticamente queda inundado cuando sube el mar y queda de manera este grandísimo tori semi inundado mientras podemos ir circulando a través de ese santuario a través de estos corredores maravillosos o la arquitectura de la pagoda budista que en este caso pues tiene una gran cantidad de significados que sería arduo contar en esta presentación o la arquitectura humilde de las personas que la gente del pueblo donde podemos ver cómo vivían en unas cuadrículas en la ciudad de Tokio que serían de unos 500 por 500 que serían las llamadas supermanzanas de Barcelona y luego dentro de ellas el Cho o una manzana de 120 por 120 que sí que son las manzanas de Barcelona por poner un ejemplo y las parcelas serían como de 30 por 15 metros y esto es un poco el tipo de arquitectura en la que vivía generalmente la gente común aquí vemos luego ya pues grandes comerciantes una vivienda de carácter rural donde podemos ver incluso estas cubiertas a dos aguas que nos pueden recordar perfectamente la arquitectura casi del periodo Yomón o esta maravillosa obra de la casa de un prestamista de Sake que es la casa Yoshijima que está hecha por el carpintero Nishida Isaburo donde tiene estos espacios interiores de madera vistos de la cubierta que son realmente fascinantes o finalmente pues las famosas oquillas o las casas de las casas de T de los barrios de placer de las queisas donde casas muy alargadas donde las queisas pues vivían en el piso superior Bueno desde el punto de vista funcional ¿qué podríamos decir de la funcionalidad de la arquitectura japonesa? Pues que prima sobre todo la capacidad de ser multifuncional y aquí vamos a ver un poco un trasvase de lo antiguo a lo moderno como por ejemplo para entrar en una casa de una pequeña pabellón o casa de T se entraba a través de este pequeño espacio el kutsunigi y ishi o la piedra donde tú podías descalzarte y entrabas de una manera humilde a través de un pequeño portón Bueno pues esta idea de descalzarse es cultural en Japón y en las viviendas contemporáneas pues aunque a veces no haya mucho espacio pues también lo podemos ver de esta manera luego es propio de las cocinas de las casas japonesas tener este hogar rehundido que es el hirori como podemos ver aquí donde se hacía familia y desde un punto de vista contemporáneo lo podemos ver en esta estufa o kotatsu en una arquitectura más contemporánea o el espacio de estar o chanoma que en las necesidades de una ciudad como Tokio el mismo espacio se convierte en espacio salón se convierte en espacio incluso a veces para estar y para dormir el mismo espacio y esto llevado a la arquitectura contemporánea pues nos podemos encontrar con este tipo de espacios interiores que son propios del estilo digamos del estilo Tokio aquí vemos otro ejemplo la cocina generalmente se encontraba en el espacio de entrada a nivel digamos al entrar en el espacio inferior y aquí vemos una cocina ya del periodo pre-showa y una de los años 50 de posguerra este tipo de cocina pues llevado un poco a veces a la falta de espacio de Tokio la podemos encontrar en situaciones un poco caóticas de esta manera pero evidentemente hay casas en Tokio y en Japón muy sofisticadas donde podemos encontrar bueno pues el tipo de soluciones de cocina o los problemas de almacenamiento que ya son clásicos en Japón pues a través de escaleras donde se pueden almacenar muchas cosas generalmente los armarios son mucho más profundos para poder meter los futones y aquí podemos ver que cuando no hay ni siquiera espacios para armario pues el inquilino no tiene más remedio que empujar hacia el exterior pues todos estos los libros los CDs etcétera bueno pues cuando no hay espacio en Kyojima por ejemplo se añaden volúmenes a las propias viviendas o aparecen pequeñas zonas de almacenamiento en las partes digamos aledañas a la vivienda en cuanto al baño pues bueno pues estos eran los baños digamos antiguos y bueno pues en la actualidad pues se incorporan baños prefabricados con unidades prefabricadas en plástico que prácticamente solo se tienen que poner en la vivienda y enchufar y ya está hoy en día pues el Ixil está desarrollando la idea de un baño de espuma como pueden ver en esta imagen y en cuanto a lo que era el inodoro pues incluso esto lo habla Tanizaki antiguamente el baño se encontraba en el exterior de la vivienda y ahora bueno pues digamos en el Tokio de posguerra pues teníamos este baño donde podrías incluso después lavarte las manos en el grifito que ven en la parte superior pero como para todos los que han visitado Japón últimamente pues han podido disfrutar de este fabuloso Toto G400 con una tecnología muy sofisticada donde tiene más botones posiblemente que un cohete espacial y han podido disfrutar de este tipo de inodoros y quería enseñarles una obra que hizo So Fujimoto en este baño público que vuelve un poco a retroceder un poco al baño tradicional donde una persona puede hacer sus necesidades en esta caja de vidrio rodeada de este vallado que circunscribe un jardín interior luego están los problemas de limpieza que muchas veces había que airear los tatamis y los futones etcétera y bueno pues este es un poco el tipo de lavadoras o zonas un poco de limpieza que hay un poco en el Tokio contemporáneo en muchas ocasiones y basado un poco en esta obsesión por la limpieza y cómo podíamos limpiar los espacios interiores con mi amigo japonés Miyoshi Takayuki pues diseñamos esta casa sin muebles entre otros conceptos era para intentar pues no tener este problema de cómo limpiamos lo que había debajo de la cama o debajo de una mesa o debajo de un armario pues básicamente lo que hicimos fue poner todos los muebles a nivel de suelo que es una forma de vivir en Japón y con esto resolvimos esta forma de vivir bueno otro concepto interesante de Japón funcional es el llamado NLDK el N es un número y luego el LDK hace referencia al living dining o kitchen es decir el estar el comedor o la cocina y aquí ven diferentes tipologías inmobiliarias que hay en Japón 1K o una una habitación con solamente una cocina tendría esta configuración una vivienda muy pequeñita con una puerta que entras y luego te encuentras con este espacio 1LDK tendría este aspecto que sería un estar con una habitación japonesa 2LDK sería ya 57 metros cuadrados un 3DK 57 también y un 4LDK que ya es muy difícil acceder en Tokio a una vivienda de estas características de 87 metros cuadrados tendría esta configuración por ejemplo con tres habitaciones de estilo japonés y una de carácter occidental bueno para ver esto llevado a la flexibilidad de usos en la arquitectura contemporánea pues enseñarles esta maravillosa obra de la Casa del Cielo la Sky House de Kikutake construida en Tokio en 1958 o este concepto desarrollado casi de Tetris por digamos mi senpai de la Universidad de Tokio digamos mi mi compañero adulto Enrique Nyamoto que hace esta idea de de módulos para finalmente construir digamos un modelo de ciudad o modelo de vivienda metropolitana de gran densidad que es un modelo que diseñó en 2012 y esta idea de todas maneras ya se llevó a la práctica a través del proyecto que desarrolló la arquitecta y también premio Pritzker Sejima en sus viviendas de Gifu donde como pueden ver pues casi es como un Tetris colocado en vertical y donde confluyen diversas ideas de la arquitectura también japonesa y del concepto de Engawa aquí ven una imagen de esta obra teórica que se pudo llevar a la realidad otro ejemplo interesantísimo de la flexibilidad de usos funcionales dentro de la vivienda pues esta casa desnuda o la Naked House de Sigeru Van donde es un espacio continuo y los espacios de habitación están metidos en estas cajas incluso la caja de los niños donde pueden acceder a ella a través de unas pequeñas escaleras o esta vivienda maravillosa de Okayama House de Riken Yamamoto que podría ser quizás un precedente de la de Río Nisizawa que había mencionado antes donde la vivienda se divide en tres cajas y se distribuyen en un espacio jardín como pueden ver aquí por una parte las habitaciones y luego los espacios de cocina y estar y los baños también separados en tres volúmenes bueno para terminar este apartado es tan solo decir que la parte de aceptación de lo intangible es muy importante en Japón el respeto a los espíritus el respeto a la cultura ancestral nos lleva a que siempre hay una ceremonia fundacional antes de construir una vivienda en Japón siempre el llamado Jichinsai suele haber dentro de las viviendas un altar doméstico budista el Butzudan o Sintoísta y luego hay unas alcobas retranqueadas que se llaman Tokonoma que las veremos a continuación bueno pues la ceremonia fundacional imagínense que antes de hacer una vivienda viene un sacerdote Sinto y hace esta ceremonia antes de poder empezar a construir nuestra propia vivienda o para que venga un sacerdote sintoísta o budista para rezar por nuestros antepasados pues contamos con estos altares en el interior y uno de los aspectos más interesantes de esta arquitectura que procede un poco del Shōin o Zhukuri es esta alcoba retranqueada el llamado Tokonoma que es un espacio digamos el espacio donde se suele poner un kanji un ikebana y es un poco un espacio no diría que sagrado pero si es el espacio un espacio con alma que representa un poco el espíritu de la casa y siempre va acompañado con diferentes variaciones de Tokonoma y con lo que se llama el Shigai-dana que es esta especie de espacio contiguo perdón lleno con diferentes composiciones de pequeñas baldas y aquí ven todas las variaciones que podría haber que son prácticamente infinitas bueno pues vamos a pasar al tercer punto cuáles son los materiales con los que trabaja el arquitecto japonés pues tendríamos que decir un aspecto principal al inicio esta cita de Asihara el arquitecto la idea de la transitoriedad de las cosas está profundamente embebido en la cultura japonesa y uno tiende a enfatizar la esencia de las cosas más que su realidad material podríamos decir que hay una hay una analogía natural entre el material que hay en la naturaleza y cómo se adapta a la arquitectura en el espacio rural y cómo luego este se lleva al espacio urbano y veremos un poco en ese sentido pues qué paleta de materiales hay de lo tradicional a lo moderno la paleta tradicional podríamos hablar de madera bambú tierra cañas juncos paja yeso la laca o el papel y bueno estos son los materiales que hay muchas veces para las cubiertas se utiliza la teja el kawara para el techo la madera de ciprés o hinoki para los cerramientos para los suelos a veces se utiliza el tataki o tierra para las particiones se utiliza celosías de madera o celosías de bambú para la estructura se utiliza madera de roble para diferentes elementos y aquí vemos pues diferentes imágenes de cubiertas con caña o con barro cocido aquí ven por ejemplo una imagen de una pieza central en la cubierta y aquí vemos los espacios de estructura de madera con diferentes de estructuras más sencillas cada vez más complejas y como esto se puede llevar incluso al material de mobiliario diferentes elementos que es básicamente se colocaban por ejemplo ya en el periodo medieval encima del tatami y luego finalmente la paleta de materiales moderna que a pesar de que se cambia el material no cambia la expresividad o la idea de cómo se utilizaban esos materiales que desde un punto de vista contemporáneo son ladrillo piedra hormigón acero vidrio plástico etcétera pues digamos que el primer ejemplo de arquitectura hecha por ejemplo en ladrillo pues fue este proyecto hecho por un extranjero Thomas James Quatters en la zona de Ginza que desgraciadamente después de un terremoto se vino abajo y se decidió que ese material no era bueno para construir en Japón luego hay ejemplos maravillosos de arquitectura contemporánea como esta vivienda diseñada por Kazuo Shinohara en 1974 donde desarrolla en la casa Tanikawa un espacio solo de tierra como un espacio interior como lo ven aquí Tadao Ando uno de los grandes arquitectos premio Pritzker que trabajó la expresividad del hormigón desde un punto de vista japonés prácticamente la desmaterialización de su uso del hormigón utilizando siempre luz cenital en pequeñas líneas de luz permitió darle una textura a ese hormigón para que pareciese incluso paredes de papel la arquitectura de Toyo Ito con este Serpentine el pabellón diseñado en Londres a través de una estructura de acero o también Toyo Ito utilizando la casa utilizando el aluminio aquí lo vemos una arquitectura mucho más contenida que en Gokuma con esta casa de cristal donde combina el uso de cristal con el agua este arquitecto es uno de los que más ha trabajado los aspectos matéricos aquí lo vemos utilizando la piedra en la llamada Plaza Chokura o utilizando la madera en el Museo Jirosigueando o utilizando paja en un hotel y mercado llamado Yasuhara Machino Eki o utilizando tejas de cerámica en la Academia de Artes de China o utilizando el bambú en otra vivienda también Great Bamboo Wall en China también uno de los arquitectos que ha utilizado un material inesperado es Sigeru Van porque ha desarrollado toda una estética y un material que es el Paper Tube Structure o la estructura de tubos de papel y ha desarrollado todo un lenguaje arquitectónico utilizando solamente tubos de papel o arquitectos que trabajan por ejemplo con el policarbonato como es la oficina de Supposed Zine Office en esta vivienda y lo cierto es que los japoneses utilizan muchos tipos de materiales y esto es una pequeña paleta contemporánea de lo que se puede ver hoy en día finalmente para terminar hablaremos rápidamente sobre la forma que es un poco el último el último paso podríamos decir y por eso lo he puesto al final que para Asihara la forma en Occidente ha precedido históricamente al menos desde el racimiento al interior de los edificios mientras en Japón para este arquitecto al contenido se le ha prestado mayor atención y esto ¿qué quiere decir? pues que bueno podemos hablar de diferentes conceptos pero la forma tiene un aspecto más funcional o más contenido o más racional hay diferentes conceptos cuáles son los sistemas de medida podríamos hablar de un sistema de simplicidad y linealidad podríamos hablar de unas cuadrículas con las que trabajan los japoneses y unos módulos de una formalización expresiva de una numerología y una estética japonesa decir solamente muy rápidamente que en Japón existen unas medidas específicas que han llegado hasta nuestros días y que desembocan quizás en el tatami pero que siempre se han basado en una configuración casi anatómica igual que el sistema inglés ¿vale? esto nos lleva un poco a pensar que todos los sistemas de medidas se basan un poco en la anatomía japonesa otro aspecto importantísimo de la arquitectura desde el punto de vista funcional o perdón formal es que la arquitectura se hacía por carpinteros por gremios de carpinteros que mantenían en secreto sus formas de encontrar y generar los diferentes ensamblajes y esto se iba traduciendo de padres a hijos de manera que los ensamblajes de la arquitectura japonesa han permanecido ocultos durante siglos y hay publicaciones especializadas en este tipo de tema que también llevaría todo a una conferencia aquí vemos a los daiku perdón a los carpinteros japoneses en acción donde prácticamente parece que están haciendo un bosque alrededor de la propia vivienda y aquí los vemos en una vivienda contemporánea japonesa en plena acción y vean por favor este pequeño detalle de encuentro entre una viga y otra de cimentación una viga datado y todos los recortes que hacen para encontrarse o una vivienda que se está ejecutando y prácticamente los trabajos interiores de los carpinteros prácticamente parece un bosque interior dentro de la propia de la propia vivienda el tatami es el espacio que configura el interior no la estructura es la que configura el espacio interior de manera que el tatami manda sobre el espacio interior y permite generar todas estas configuraciones incluso con situaciones favorables o situaciones favorables para situaciones de diferentes usos decir dos aspectos en Japón la arquitectura clásica empieza desde el orgánico y entra en conflicto luego con la influencia occidenta a través de la idea platónica de las formas puras del cuadrado la circunferencia o la pirámide de la esfera y luego hablaremos de la tipología en relación a cómo los japoneses adecúan al interior ese espacio interior bueno en primer lugar fíjense cómo la arquitectura japonesa tradicional prácticamente es una expresión orgánica de la naturaleza creo que aquí sobran sobran las palabras estos aleros que prácticamente parecen confundirse con el espacio con el espacio exterior y como por ejemplo en el espacio ya por ejemplo en el edificio de la torre Nakagin de Kuruakawa estas cápsulas cúbicas se configuran de una manera ligeramente orgánica para crear este edificio uno de los edificios emblemáticos del metabolismo japonés o en este ejemplo de una arquitectura adecuada una parcela casi mínima por los problemas de espacio que tiene la ciudad de Tokio que es la casa torre de Azuma Takemichi pero podría decir que desde un punto de vista contemporáneo podríamos decir que la arquitectura japonesa poco a poco podríamos decir que intenta desaparecer que es una constante un poco de la arquitectura incluso clásica y occidental fíjense un poco en este ejemplo de la arquitectura borrosa o difuminada del arquitecto japonés Toyo Ito en su torre del viento de Yokohama de 1986 o este ejemplo de la casa NA de So Fujimoto de 2010 donde prácticamente parece que la casa quiere desaparecer de su entorno o hacer esta metáfora con la naturaleza en esta obsesión de So Fujimoto en esta casa árbol que está en un proyecto en Montpellier en Francia y sin embargo arquitectos como Taniguchi con una colaboración con Sugimoto el famoso fotógrafo japonés vuelven otra vez sobre sus pasos y construyen esta preciosa casa de invitados en la colonia de arte de Kiyoharu ¿dónde está la arquitectura japonesa? Pues quizás el 90% que vemos en Japón hay una tipología y luego una adecuación por una parte podremos encontrar en Tokio estas torres por doquier pero al mismo tiempo también estas danchi o digamos torres o bloques lineales de apartamentos o estas viviendas prefabricadas que están por doquier en la ciudad de Tokio o algunas más humildes como estas que también existen y que también tienen un gran interés o las llamadas Nagaye que están viendo a continuación y que son casas más humildes pero a pesar de estos aspectos casi homogéneos en la parte exterior cada casa de alguna manera se adecua se digamos se tunea en cada una de las viviendas en el interior de Japón de esta manera con diferentes estilos en cada una de ellas para terminar solo decir un par de cosas decir que los japoneses se mueven en una simetría pero tiende también a ser un orden asimétrico que les interesa más los aspectos que no completan es decir juegan más con los números impares que con los números pares que suelen ser arquitecturas más que se mueven entre más en lo que podríamos hablar de lo centrípeto es decir volúmenes que se van adicionando no en formas compactas como un cubo o una gran forma rotunda es decir que funcionan más por superposición y por una cierta cualidad de aglomeración y todo esto está vinculado a determinados simbolismos que no podemos que se vinculan a los materiales que no podemos evitar para terminar decir que hay miles de conceptos en Japón y no podríamos hablar de todos ellos en una conferencia muy atrevida de una hora hablando de arquitectura japonesa pero decirles que hay conceptos interesantísimos como los que están viendo aquí delante entre ellos el estilo refinado el Tsukiya el Ukiyo-e del mundo flotante del Wabi-Sabi o la belleza imperfecta bueno pues para terminar y para hacer una pequeña conclusión de intentar decir cuáles son las invariantes de la arquitectura japonesa querría decir que podríamos hablar de un continuo que es indefinido por eso podríamos decir quizás un continuo indefinido entre la naturaleza y el interior donde prácticamente el lugar queda indefinido y podríamos decir entonces a modo de conclusión sobre el lugar que la arquitectura japonesa podría definirse por un no lugar o un sin lugar segundo lugar podríamos decir que al final la arquitectura japonesa sí es funcional pero al mismo tiempo es multifuncional de manera que podríamos decir que el propósito es indeterminado podríamos decir que una arquitectura abierta nos permite tener pensar en una arquitectura de tal grado de flexibilidad que podríamos decir que no tiene función o que podría ser una arquitectura sin función en tercer lugar podríamos hablar de una transición natural el bosque se confunde con la arquitectura el bosque se confunde con el edificio dónde está dónde empieza la materia natural y dónde empieza la materia elaborada de esa arquitectura clásica japonesa podríamos decir que no tiene materia podríamos decir que esa que esa arquitectura prácticamente está desmaterializada por esa confusión entre el exterior y el interior y en último lugar podríamos hablar de una expresión inmaterial podríamos hablar de que el japonés en su arquitectura no está buscando la forma sino que la forma le viene dada por las circunstancias de un entorno natural o un entorno urbano incluso que podemos decir un entorno urbano agresivo podríamos estar hablando que con esa forma de desmaterializar la arquitectura de Toyo Ito estamos buscando una forma que no la tenga realmente en ese sentido podríamos hablar quizás de que no hay lugar no hay forma no hay materia no hay función podríamos incluso decir como reza en esta en la lápida del maestro de director de cine Ozu que todo en esta arquitectura es nada este es el kanji de nada que es lo único que reza su lápida pero al mismo tiempo esta nada podría decir que es que es todo y ese todo es lo que hemos visto hoy muchísimas gracias y con esto espero que hayan disfrutado de este refrescante momento de este verano japonés con la arquitectura japonesa y espero que hayan aprendido y disfrutado conmigo en esta conferencia muchísimas gracias a todos por estar ahí muchísimas gracias jim por supuesto que la hemos disfrutado ha sido interesantísima el tiempo ha volado eso es buena señal y solamente quería decirles a nuestros participantes que encontraréis una un pequeño cuestionario colgado para que nos deis vuestra opinión sobre la conferencia que es lo que solemos hacer en todos los eventos y vamos a iniciar el turno de preguntas y vamos a intentar contestar al mayor número si no podemos a todos por lo menos al mayor número si te parece vamos a empezar tenemos una consulta de Oscar que dice imagino que los elementos de la naturaleza terremotos habrán sido también un factor importante en la construcción facilidad para levantar nuevamente por los materiales y menos dañinos al humano en el momento de la catástrofe efectivamente pues desde un punto de vista de arquitectura clásica la ventaja de tener una arquitectura en madera y articulada en madera y ensamblada de esta manera permitía una cierta capacidad a las estructuras portantes de poder tener una capacidad digamos resiliente de asumir esos esfuerzos a los terremotos y esa digamos obsesión por estar protegido a través de digamos la arquitectura contemporánea ha habido una gran trayectoria de avances tecnológicos en la arquitectura contemporánea para resistir a través de diferentes sistemas de tecnología que hoy no he mencionado contemporánea para intentar resistir a terremotos que ya han pasado por Tokio y que superan incluso la escala 9 de Richard ¿no? Muy bien tenemos otra pregunta de Rafael dice lo siguiente ¿en gentrificación de espacios urbanos se toman en cuenta normas para integrar la arquitectura de los centros históricos? Bien los centros históricos han sido siempre un problema sobre todo en Tokio ¿no? Se ha podido mantener diferentes aspectos y diferentes zonas de la ciudad de Tokio pero si bien es cierto que por una parte muchos se han quemado en repetidas ocasiones de manera que se han redefinido una y otra vez el mismo objeto se han producido en esos avances a veces la desaparición o el desplazamiento de diferentes edificios como fue por ejemplo el famoso hotel imperial de Frank Lloyd Wright desapareció y en su lugar a pesar de de ser una obra magistral no se produjo no se produjo no se produjo perdón una situación de gentrificación porque la propia manzana se reconvirtió en otro hotel un hotel imperial pero en este caso un hotel más grande que pudiese sacar mayor rendimiento económico y solamente la parte digamos de la entrada se llevó a un parque temático de arquitectura lo que sí se consiguió y eso desde el punto de vista de patrimonio yo creo que fue muy interesante fue el aspecto de proteger la estación de Tokio la estación de Tokio que es un proyecto de Kingo Tatsuno tenía previsto el que se desmoronase o se tirase y se construyese en vez del edificio antiguo una torre de la estación con torres de oficinas detrás justo además delante del eje de la entrada de la puerta del palacio imperial cosa que habría sido una catástrofe a través de digamos una ingeniería de urbanismo se consiguió transferir esos derechos de construir grandes torres a las manzanas colindantes y de esta manera se consiguió mantener la escala y la altura del edificio original y es una de las grandes joyas del Tokio actual podría decir que los fenómenos de gentrificación no son bueno existen existen hay habido zonas de gentrificación en la zona por ejemplo de Roppongi esto quiere decir por ejemplo que muchas pequeñas viviendas que había ahí agrupadas fueron compradas por grandes promotores por ejemplo Mori Building y desarrollaron por ejemplo el Roppongi Hills que es una gran torre de edificio bueno un edificio de usos múltiples con un centro comercial y con viviendas oficinas etcétera multiuso pero que hizo desplazar a muchas personas que vivían en esa zona y de dos maneras en grandes metrópolis del mundo como es Tokio donde viven más de 40 millones de habitantes la mayor conurbación del globo y donde viven un tercio de la población del país es difícil evitar los procesos de gentrificación y es algo que tratamos los urbanistas de luchar contra ello a través de diferentes políticas pero bueno me parece que la pregunta era interesantísima y muchísimas gracias 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 Jim tenemos otra consulta de Rodrigo dice podría ser un ejemplo de función frente a la forma la tipología de plazas de aparcamiento que se encuentran en diversos barrios japoneses como la cota de forjado tiene la cota justo para la altura del vehículo la cota vale creo que me he descolocado un poco con la pregunta te lo puedo plantear otra vez podría ser un ejemplo de función frente a la forma la tipología de plazas de aparcamiento que se encuentran en diversos barrios japoneses como la cota de forjado tiene la cota justo para la altura del vehículo bueno es un poco complicado de ahí yo creo que nunca he vinculado esa y eso que estoy muy preocupado por los temas de cota sobre todo en un barrio donde estoy trabajando que es en el barrio de Kiyojima donde hay muchos aparcamientos y hay muchas viviendas antiguas que tienen la cota antigua que es más o menos como unos 50 centímetros la cota de inicio de la de la planta baja de de unos 50 centímetros más o menos sobre la cota de suelo podría decir es que es un poco complicado para mí no creo que es un tema de sutileza yo creo que es un tema más bien muy funcional en ese sentido muy pragmático la zona de Kiyojima muchas viviendas han desaparecido a favor de sacarle un poco pues por ejemplo el propietario fallece y sus herederos deciden tirar la casa y convertirlo en un aparcamiento no hay yo creo que un aspecto de sutileza creo que lo tendría que estudiar pero creo que no hay si hay un aspecto quizás donde cualquier cosa que se haga se intenta tener un poco de respeto a los espacios colindantes pero sabes que también hay otras otras tipologías de de diferentes tipos de aparcamiento que son en diferentes plantas por ejemplo hasta 5 o 6 digamos aparcamientos robotizados que permiten amontonar 5 o 6 coches en un solo bloque o incluso torres o pequeñas bueno torres de 5 o 6 plantas de aparcamiento que puede haber por ejemplo en la zona de Roppongi donde se amontonan y en bloques ¿no? de otras maneras voy a reflexionar sobre esto creo que podría ser interesante nunca he pensado desde el punto de vista de una sensibilidad pero el tema del aparcamiento es es un tema fundamental y básico en los problemas de movilidad de la ciudad de Tokio muy bien seguimos Alberto dice los arquitectos japoneses contemporáneos en ocasiones reniegan en cierta medida de la inspiración directa en su arquitectura tradicional ¿crees que la inspiración en la tradición está presente de forma clara en las obras contemporáneas? Absolutamente te diría que sí aunque aunque digan que yo no creo que nadie reniegue no lo creo existe una forma de entender japonesa que que es irrenunciable los grandes arquitectos japoneses por ejemplo Kenzo Tange estaba obsesionado por ejemplo en encontrar un vínculo entre el estilo Yomon o Yayoi y vincularlo a través del santuario Ise o la Villa Katsura y traérselo a la arquitectura contemporánea de influencia del movimiento moderno de arquitectos como Le Corbusier Le Corbusier Gropios etcétera de manera que ellos intentaron encontrar un camino de vinculación de la arquitectura prehistórica japonesa a la arquitectura contemporánea y todo esto está recogido en multitud de libros esta obsesión de encontrar el transcribir todos esos conceptos de arquitectura y encontrar una nueva modernidad en base a su herencia todos los arquitectos japoneses que yo conocí te digo desde Fumihiko Maki trabaja el concepto de Oku es un concepto que procede de la arquitectura clásica y Sozaki trabaja en conceptos más filosóficos pero al mismo tiempo son conceptos japoneses So Fujimoto que fue compañero mío en la universidad trabaja también con esos conceptos aunque digamos trascienden un poco hacia una idea universal de la naturaleza pero esa idea universal de la naturaleza procede un poco incluso de la sensibilidad sinto del origen de Japón o sea que a pesar del aparente de que parece que reniegan desde un punto de vista formal esencialmente te diría que están transcribiendo la sensibilidad en el espacio contemporáneo Muy bien Laura pregunta ¿qué soluciones prácticas japonesas en el terreno arquitectónico necesitan las grandes ciudades europeas como Madrid y que no se están utilizando? Que no se están utilizando yo creo que la sensibilidad japonesa de la arquitectura como hemos visto antes fue una sorpresa del movimiento moderno como hemos visto en la lectura de Gropius quiero decir que podríamos decir que la arquitectura tradicional japonesa fue premoderna de manera que los valores de la arquitectura tradicional se adelantaron unos siglos a lo que es la arquitectura contemporánea Yo creo que hay algunos aspectos que podríamos reseñar como es a veces la contención la sobriedad la elegancia la sutileza el respeto a los aspectos bioclimáticos pero existen un gran número de buenos arquitectos en Madrid que han hecho gala de un buen nivel de arquitectura y bueno yo creo que también son también testigos no solamente del movimiento moderno también conocen perfectamente los aspectos de la arquitectura japonesa y yo creo que muchos aspectos de esta sensibilidad cala desde un punto de vista universal porque hay que entender que no todos los aspectos de la arquitectura japonesa valen para la arquitectura en Madrid sabemos que la arquitectura japonesa nace de una concepción y unas circunstancias climáticas y de una amenaza constante de las amenazas naturales Madrid tiene un contexto diferente y bueno salvo problemas como todos tenemos en nuestros lugares de origen y cosas que se hacen mal y cosas que se hacen bien yo creo que los aspectos que te he comentado inicialmente podrían ser un aspecto que podrían servir quizás un poco para subrayar un poco la arquitectura que se hace en la capital Muy bien seguimos Weichaf pregunta ¿los habitajes domésticos de estética tradicional son compatibles con los estilos de vida moderna en las grandes ciudades por ejemplo? Vale todo evoluciona y todo todo se redefine hemos visto baños tradicionales que prácticamente eran un pequeño tonel que luego se hacía un poquito más sofisticado y se conectaba con un poquito de carbón hasta llegar hasta nuestros días con unos baños de espuma todo se redefine y yo creo que la sensibilidad japonesa frente al objeto doméstico sigue evolucionando y es una forma de entender y una forma de utilizar que es propia del japonés el japonés tiene una sensibilidad muy específica y todo pasa por un filtro especial no adoptan lo que viene fuera de una manera directa de manera que aunque venga por ejemplo un baño o un inodoro el japonés lo convierte en su propio inodoro y se convierte en un elemento diferente que tiene su uso de acuerdo un poco a las características te diría que hasta anatómicas del japonés físico bueno creo que a pesar de todo a pesar de que ha habido una gran evolución desde la arquitectura del periodo edo el utillaje los elementos los enseres que utiliza el espacio doméstico japonés ha habido una gran evolución esa sensibilidad incluso en esa sensibilidad un poco que hay en la actualidad de ser muy ordenado y del espacio interior mínimo todo lo contrario a lo que tengo detrás mío donde prácticamente vivir en un espacio interior con solamente seis cosas procede un poco de esa sensibilidad del siglo XVII del siglo XVIII de la Villa Katsura o sea que algo en eso permanece y a veces se debate entre un lugar entre un extremo y otro por eso muchas veces en la entrevista o en la conferencia muchas veces aparecía esta dualidad del versus de algo contra algo entre lo resiliente y lo resistente por ejemplo muy bien continuamos Rodrigo nos pregunta una de las bellezas de Japón desde mi humilde punto de vista es esa convivencia entre lo tradicional y lo moderno no crees que se debiera preservar y trabajar esa simbiosis esa relación lo pregunto al haberte entendido que están tratando de desligarse de lo histórico tradicional bueno Rodrigo yo te diría que esto es importante yo para mí nunca el japonés se desliga aparentemente es diferente aparentemente es muy diferente podemos ver yo creo por ejemplo un iPhone por ejemplo este objeto de aquí que tenemos aquí es el objeto más japonés que uno se puede encontrar y yo creo que Steve Jobs cuando lo diseña lo diseña desde un punto de vista casi de entendimiento zen del que era auténtico fan esta sensibilidad la sensibilidad esencial de la arquitectura japonesa sigue vigente aunque las formas aparentemente varían radicalmente entonces te diría piensa que lo más importante de la arquitectura en ese sentido con el paso del tiempo es si esencialmente no has perdido el aspecto más esencial de quién eres tú y esto yo creo que es algo que se mantiene en la cultura japonesa el japonés todavía es supersticioso el japonés todavía cree en el espíritu de las cosas y eso le hace ser sensible le hace ser respetuoso con una piedra o con una persona le hace cuidar cada detalle ser minucioso ser exacto ser equilibrado ser contenido ser elegante y esa esencia aunque no hagas una cubierta de teja se mantiene hoy en día en cómo cada persona cada arquitecto cada operario cada obrero que trabaja en una obra cuida al máximo cada detalle porque cada gesto que él hace en la obra tiene importancia por eso te invito que cuando vayas a Japón visites una obra y veas cómo trabajan los japoneses en una obra para levantar una pequeña vivienda se reúnen viene el jefe de obra les explica lo que tienen que hacer todos están perfectamente ordenados y luego se pueden hacer ejercicios todos juntos antes de empezar la obra yo me imagino esto en España y no me lo imagino y cuando uno luego finalmente ve el cariño con el que se han hecho las cosas unas veces uno llega a confundir que la vivienda hecha o el edificio hecho parece casi una maqueta hecha a uno a uno en vez de una vivienda ejecutada por personas prácticamente es un pequeño milagro muy bien pues lamentablemente el tiempo se nos agota pero tenemos todavía una última que te la voy a formular nos escribe Liborio y dice ¿consideras que la arquitectura contemporánea japonesa se ha convertido en un modelo para redefinir la arquitectura mundial? yo diría que los valores de la arquitectura japonesa sirven podrían y deben servir para ayudar a redefinirla quizás porque la ventaja que ha tenido Japón es que a pesar de redefinir completamente lo que uno puede apreciar a simple vista no ha perdido un ápice de la belleza de su esencia y esto es algo que nunca debemos perder porque es olvidar quienes somos pues fenomenal Jim muchísimas gracias ha sido un placer reencontrarme contigo por supuesto y disfrutar de esta magnífica conferencia y bueno muchas gracias a todos ha quedado alguna de tintero pero es que lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo así que bueno pues esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión bueno pues muchísimas gracias quiero darte las gracias Gonzalo dar las gracias a la embajada dar las gracias a los que han estado presentes hoy incluso veo a un antiguo alumno por aquí o sea que nos agradezco muchísimo como siempre el cariño la confianza y los que están en Facebook pues también muy honrado por esta oportunidad y muchísimas gracias por asistir a esta reunión un placer muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes por participar recordar que tenéis el cuestionario para darnos vuestras opiniones sobre la conferencia de la distinta muchísimas gracias y buenas tardes hasta otra ocasión gracias gracias